Un hombre de 85 años ha fallecido este jueves por golpe de calor en Granada tras la exposición prolongada al sol durante un paseo. Se trata de la tercera víctima por esta causa en Andalucía esta temporada tras la de un menor de 17 años en Córdoba y un hombre de 66 en El Cuervo en Sevilla a finales de junio. En 2018 no se produjo ninguna muerte por estos motivos. La Consejería de Salud y Familias ha lamentado el fallecimiento de esta persona y ha trasladado a su familia y allegados el pésame por su pérdida. Junto a ello pide a los ciudadanos que extremen las medidas de precaución contra el calor, evitar la continuada exposición al sol en las horas centrales del día y la hidratación continua son las recomendaciones principales que han de observar en especial la población con problemas de salud, los niños y los mayores.